...preocupación y para muchos inestabilidad. ¿Qué tal, señor Recova? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a usted, más bien. Bueno, el tema este también de la incertidumbre tiene relación para muchos con los personajes o las figuras que están al mando de la política económica de nuestro país, y en este caso, en particular, del Banco Central de Reserva. Bueno, desde que asumió la presidencia, el presidente Pedro Castillo, pues se ha hablado mucho de la permanencia del señor Julio Velarde al frente de esta institución importantísima en nuestro país, pero aparentemente aún no hay una... bueno, si bien hay anuncios claros, no hay finalmente lo concreto, que es lo que básicamente podría ayudar de alguna manera a calmar las aguas. ¿Cómo vio usted esta situación que involucra al señor Julio Velarde y la decisión que se tiene que tomar finalmente por el propio Ejecutivo? A ver, evidentemente es una señal saludable que se haya ratificado de momento al presidente del directorio y se haya también extendido una designación de dos directores y una directora. Creo que eso debió haber generado un clima mejor. Ahora, fue muy rápido porque esta designación, digamos, fue el viernes tras una semana muy convulsionada desde el Ejecutivo, ¿verdad? Ahora, las señales vienen siendo saludables en la medida que se han transmitido a tiempo. ¿A qué me refiero? Tenemos un, digamos, un frente, un espacio desde la economía real, que para que los televidentes nos entiendan, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con demanda, con consumo, que aún hay que completar. Pero tenemos, por otro lado, un frente fiscal que, digamos, es saludable desde lo macroeconómico y también tenemos una estabilidad monetaria a propósito de la designación de Julio Velarde y tres cuadros técnicos adicionales. Sin embargo, los agentes económicos todavía no han absorbido ello básicamente por las señales tan erráticas que se han lanzado desde el Ejecutivo que no están logrando completar o de momento... Concretar, podría ser más cercano el término, ¿no? Porque, como usted bien señala, haciendo anuncios que pueden generar algún tipo de tranquilidad, pero lo concreto es que lo que ha pasado hace algunas horas, ¿no? Este, la propia presidencia del Consejo de Ministros de alguna manera ha aclarado que ya se ha firmado esta nueva ratificación para Julio Velarde y otros directivos. Sin embargo, esto está todavía en el despacho presidencial. Sí, y además, claro, exacto, digamos, esas señales erráticas, vamos a llamarlas de debilidad, en función a toma de decisiones, no están acompañando esa suerte de saludable señal desde lo económico. Jorge, el consenso económico está dado. Lo que hay que lograr es un consenso político que de momento depende o está en función a tomar decisiones y los mercados no están asumiendo o no están observando que esas decisiones sean sólidas, potentes, francas, ¿verdad? Ahora, esto por parte del Ejecutivo, que finalmente tenía la potestad de ratificar presencias como la de Julio Velarde en el BCR, pero también está el trabajo del Congreso de la República, que tiene la mitad, digamos, de la responsabilidad en el sentido de también elegir a nuevos directivos del Banco Central de Reserva. Es una observación muy inteligente de su parte, porque la verdad es que frente a una austeridad o orfandad de tomar decisiones concretas por parte del Ejecutivo, tenemos una contraparte que tampoco está a la altura, que es un legislativo que vamos a ver qué miembros proponen ellos dentro del BCR. Recordemos que el legislativo propone tres, ya el Ejecutivo ya propuso cuatro, incluido el presidente directorio, pero tampoco, digamos, tenemos una contraparte, un contrapeso que también está a la altura, ¿verdad? Entonces, tenemos que reunir todavía espacios adicionales donde concretemos realmente la cosa económica vinculada con la cosa pública. Y de hecho, Cava, se va a poner en evidencia la tan mentada idoneidad que se ha reclamado en las últimas semanas, ¿no? ¿No? Tanto las designaciones que vienen del Ejecutivo como las que vendrán del propio Congreso. Uy, sí. Sí, esperemos que, por lo menos, de momento, las del Legislativo, pues, no correspondan a estas puertas giratorias que responden más a favores políticos, ¿no? Como hemos visto en el periodo 2016 a la fecha, ¿no? Me refiero al directorio del Banco Central de Reserva. Ojo. Ahora, respecto al tema coyuntural político, usted es analista político, ¿cómo evalúa esta situación que se ha presentado nuevamente entre el Ejecutivo y el Legislativo a raíz de la presencia en el gabinete del señor Iber Maraví, titular del Ministerio de Trabajo, ¿no? La semana pasada hubo ya una situación de interpelación. Se habló de una moción de censura. De hecho, han corrido varias firmas, más incluso de las que se necesitaban para presentar esta moción y debatirla. Finalmente, el Congreso ha decidido adelantar una semana de representación que patea, digamos, en el tiempo, algunos días más, este tema de la censura. Pero, a contraparte, está esta posibilidad del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza. ¿Cómo ve usted este, no sé si decirlo, manoseo de las figuras de control político que existen y que constitucionalmente son legítimas? Pero para muchos, en realidad, están siendo utilizadas de una manera que linda con el cálculo. Sí, hay un abuso, ¿no? Hay un abuso de las herramientas efectivamente democráticas y constitucionales. Usted tiene razón. Ahora, voy a responder como economista y un poquito como analista político. Voy a tratar de hacer el híbrido. Lo que ocurre es que los mercados, cuando observan que los cuadros técnicos colgados a un Ejecutivo, no responden a una idoneidad, no solamente, digamos, técnica, académica, si se desea, sino también moral. Bueno, los mercados técnicos también van a resentir ello. ¿A qué me refiero? A que si tú no tienes dentro de un entorno macroeconómico, dentro de un entorno de negocios, la seguridad de contar con cuadros, con ministros, asesores, altos funcionarios que no estén a la altura, evidentemente tú también como agente económico vas a resentir ello. De nuevo, está acá el tema del poder de decisión. Hay que ver que los mercados están solicitando, y esto ya se cae de Maduro, Jorge, desde hace mucho tiempo un ajuste de los cuadros técnicos, empezando por una cabeza y siguiendo por determinados altos cargos dentro del aparato ministerial. Ahora, la confrontación que existe entre poderes del Estado tampoco ayuda mucho a esta tranquilidad de los agentes económicos, aparte de lo que usted señala respecto a la idoneidad de las cabezas, de las personas que deberían estar encargadas de instituciones importantes en nuestro país. Correcto, y observamos que, bueno, están, digamos, perdonen el francés, pero están pechando todo, ¿no es cierto? Están pechando la institucionalidad democrática, republicana, están pechando las instituciones, los organismos reguladores, incluso la prensa, ¿no? Entonces, y confunden, envían señales erráticas, y eso, volviendo al inicio de nuestra conversación, es una contradanza muy asimétrica respecto a las buenas señales que pueden enviar, por ejemplo, el ministro Franke, encargado de la autoridad económica, y evidentemente una designación, ratificación de Julio Berlarde, jefe de la contraparte monetaria, ¿no? Entonces, hay una asimetría ahí de pesos que tiene que ser corregida, esperemos, en los próximos días. Hoy día vamos a ver cómo se comporta el legislativo a propósito del Banco Central de Reserva, y esperemos que también haya un buen resultado final del día, de momento. Ojalá que sea así, ¿no? Y para finalizar, señor Recova, también el uso del discurso, de la narrativa, de los adjetivos que se utilizan en esta confrontación entre poderes del Estado, ¿no? Ayer la presidenta del Congreso hacía referencia a que no se necesita, o el país no necesita un presidente que miente, un presidente mentiroso, pero muchos ya señalan que esto podría incluso alimentar una narrativa que finalmente pueda, finalmente, este, culminar en un eventual pedido de vacancia por presunta o supuesta incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, continuamos en esta situación, digamos, de incertidumbre y de echar más leña al fuego, finalmente. Es correcto. Es correcto, Jorge. A ver, la polarización existe, lo que no hay que permitir es perpetuar o extender esta polarización efectivamente con epítetos, con estigmas, y con etiquetas que no vienen o que no suman de momento, ¿no? Y es que, la verdad, el Congreso tampoco, digamos, es un repositorio de personajes que también estén a la altura. Hay que respetar el cargo. Si no se respeta la persona, por lo menos respetemos el cargo. Podemos tener muchas diferencias, podemos no estar de acuerdo con el perfil o el espíritu de determinada gestión, pero hay que respetar el cargo. No obstante, no nos guste la figura personal, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buen día. Ustedes, muchas gracias. Buen día.